Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia, yo soy Alfonso Mutt, y nos encontramos el día de hoy a martes veinticinco de julio del veinte veintitrés, pues arrancamos rápidamente con la noticia el día de hoy, donde se le cayó el show a López Dóriga, y furió, y furioso dice que antes que presenten información falsa del magnicidio contra Xochitl Gálvez, para señalar y culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda orquestando esta campaña por empresarios poderosos, y pseudo periodistas, sacó un video donde se quiso escudar diciendo que antes de que lo editen en la mañanera, pero yo les tengo mexicanos, este video donde sí afirma lo que dijo el presidente, y hace responsable a la cuarta transformación, pero también no se esperó, de igual manera, el periodista Álvaro Delgado, los reventara con su columna, el prián mata, no se confundan, vámonos con el intro y comenzamos. Un magnicidio, matan los del prián, de esto trata mi columna de esta semana, historia de lo inmediato, ¿por qué? Bueno, porque los periodistas Beatriz Pagés Rebollar, Raimundo Riva Palacio, y Joaquín López Dóriga, impulsan en sus respectivos espacios informativos, la hipótesis de un magnicidio contra la senadora Xochitl Galvez, como el que sufrió en 1994, el priista Luis Donaldo Colosio, y culpan desde ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué fundamentan los tres tamaña conjetura? En nada, solo en sus propias suposiciones y prejuicios. Su rudimentario razonamiento es que las críticas que López Obrador formula contra Xochitl Galvez conducen, casi en automático, a que sea blanco de homicidas. La sola enunciación del magnicidio, desprovista de toda información y hasta de lógica, es tan irresponsable que parece una invocación. No es seria, pero si ya se ha formulado, que se discuta para que esto no ocurra, ni ahora, ni nunca. Es deber de los políticos, pero también de los periodistas y de los medios, que exista una deliberación pública de calidad, cuya base sea la información, los hechos, no los prejuicios, ni las mentiras. Un principio del periodismo es que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y tanto Pagés, directora de la revista Siempre y exdiputada federal del PRI, como Riva Palacio y López Dóriga, pueden opinar lo que les dé la gana, pero tienen también el deber, como lo tenemos todos los periodistas, de presentar pruebas o indicios de lo que se afirma. Hace años, antes de las elecciones del 2018, López Dóriga había advertido que se tramaba un atentado contra López Obrador, pero jamás presentó datos, en una hipótesis que ahora reproducen también Riva Palacio, exdirector de la agencia Notimex en el gobierno de Carlos Salinas y fundador del periódico Eje Central, y Pagés Rebollar, partícipe de las iniciativas de Claudio X. González. Esta patraña, inspirada sólo en la rabia de quienes perdieron privilegios económicos, la nutre también el presidente del PAN, Marco Cortés, quien advierte que la vida de la empresaria y servidora pública Xochitl Galvez, está en peligro, en una argumentación más propagandística que de responsabilidad política. Yo he hablado con ella, y le he sugerido ya no sólo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad, Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber un ofrecido, o puede haber algún mandado, y no puede Xochitl simplemente andar como le canta andar. Esto lo dijo Marco Cortés, ante opositores de la talla de Carlos Alarraqui y Javier Lozano, quienes también difunden esta infamia. Si Marco Cortés fuera un político serio, atajaría sin vacilar la hipótesis del magnicidio por todas las graves implicaciones que un hecho así tiene para la nación. El sólo hecho de exponerlo como posibilidad, tiene un efecto político indeseable. Toda persona, no sólo las dedicadas a la política, a la empresa, al periodismo, o a cualquier actividad, tienden derecho a que nadie, ni el crimen organizado, ni el Estado, atente contra su integridad física, emocional y patrimonial. En esa exigencia a las instituciones del Estado, no debe haber vacilación, ni discrepancia entre distintos, incluidas las agresiones que ya han sido cometidas, y que no deben quedar en la impunidad que la reproduce. En el caso del gobierno federal, incluyendo el presidente de la república, es su responsabilidad garantizar las condiciones de seguridad de todas las personas en el país, independientemente de si son mexicanos. El propio López Obrador ha admitido que no acreditará su gobierno, sino serena al país. Y claro, si no lo hace, pagará el costo, incluido el electoral. Pero hacerlo responsable desde ahora, hasta del hipotético asesinato de una persona, es aberrante. Podrán no gustar el estilo personal de López Obrador como dirigente, ni como gobernante, pero nadie ha podido acreditar hasta ahora, ya no una orden para cometer un asesinato o un acto de represión, sino una agresión física y o censura. Si de asesinatos políticos se trata, incluyendo magnicidios, esos han ocurrido en lo que hoy es el PRIAN. Nadie quiere que México vuelva a vivir al asesinato de un candidato presidencial como el de Colosio, ni el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié, pero hasta en ese mismo partido se afirma que fueron crímenes de estado tramados por PRIistas. Nadie quiere tampoco que sea asesinado un dirigente del PAN como el secretario general de ese partido en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, pero sus homicidas materiales e intelectuales fueron los también panistas Aldi Manuel González y Benito Manrique Contreras. Por cierto, en el mismo tema, aunque diferente ámbito, ¿qué feo mandaron callar a Vicente Fox? Y obedeció la orden, porque no enmudeció por el reconocimiento de un error, ni por un repentino pudor personal, lo que jamás ha hecho, sino por una disposición de sus jefes, los mismos que la impusieron a él y quieren imponer a Xochitl Galvez. No te calles, chachalaca. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon al periodista Álvaro Delgado sobre esta columna de los magnicidios realizados por el PRIAN. Y ahora está orquestando uno, los empresarios poderosos como Claudio X. González, que están este buscando la manera para que suceda algo así, y sobre todo también estos pseudo periodistas que están sacando este con todo su poder que ellos también tienen en estos medios para difundir. Pero vean y escuchen lo que dijo López Dóriga, y luego yo encontré esta joya que realmente sí culpa al presidente, y ahorita se quiso escudar que dice que no tiene nada que ver él. Y sobre lo que dijo el presidente hoy, ¿sí? Primero me acusa de formar parte de una conspiración. Y dice de irresponsables, de irresponsables, que es perversa, de malas entrañas, peligrosísima, y en su contra. No, presidente, yo no formo parte, le reitero, de nada de esto. ¿Sí? Dice que yo formo parte de un grupo vinculado a Carlos Salinas de Cortari. Pruébelo, presidente. Demuéstrenlo. Porque, repito, el que acusa, como me está acusando, tiene la carga de la prueba. ¿Sí? Después dice, no actaremos de manera perversa. Hoy actuó de manera perversa al anunciar que mañana me va a exhibir. Estoy a sus órdenes, presidente. Ojalá me invitaran mañana para la mañanera para que, pues, lo hiciera, nos cara a cara, ¿no? Después dice, estamos requete bien. Es su versión. ¿Sí? Estamos de buenas, ¿no? Presidente, esta mañana no estaba de buenas, esta mañana estaba arrebatado. ¿Sí? Y dice, tenemos que ser amables y afectuosos. Pues usted no está siendo ni amable ni afectuoso solo con los suyos. Y con algunos, porque no con otros, ni eso. En fin, que yo le reitero, presidente, rechazo formar parte de conspiración alguna. ¿Sí? Rechazo. Y jamás. Lo he culpado a usted. Jamás. Lo he culpado a usted, como dijo hoy, de que sería, usted señalado, que jamás lo he señalado, como dijo esta mañana, yo lo he culpado a usted. No he culpado de un crimen, del crimen si muriera un periodista o un candidato. Yo se lo dije. Que en caso, en caso, en el que yo no quería, y ahora se lo voy a presentar otra vez, que fue lo que le dije esta parte de, esta parte de la entrevista con Xochitl Galvez, que la tienen completa en mis redes antes de que mañana se la presenten editada. Pero vea, fue por esto. Fue por esto que se arrebató el presidente esta mañana. Ahora, hablamos de violencia. ¿Tú tienes un equipo de seguridad, Xochitl? No. Pues es un error. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon a López Dóriga, furioso, molesto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo haya mencionado en la mañanera, y decirle que, señalando y decir que, forma parte de una conspiración, o de una campaña, donde están promoviendo este magnicidio contra la Xochitl Galvez. Pero, dice, escudándose, vean este video de lo que habla, y antes de que lo edite la mañanera, se los voy a presentar. No lo no lo presenté todo, porque pueden la poner en la lupita, ahí en Legión Vanguardia, o en Legión Política, y ahí está el video donde, este, habla con Xochitl Galvez y López Dóriga. Pero esto no está editado. Esto es lo que él dijo en realidad después, y culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, él no estaba mintiendo jamás. Y López, ¿por qué? Porque como está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la república, diputados y senadores de Morena, una violenta, verbalmente violenta, al caso le reitero, de este senador Gabriel García, entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice, yo voy a quedar bien con el presidente. Entonces, habló de su seguridad, yo insisto, que le tienen que garantizar su seguridad, y que se la tienen que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xochitl Galvez. Porque sólo habría un responsable. Así como este grupo, yo digo, Vierna, al asesinato de Colosio, señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar este video, no editado absolutamente para nada, y espero que lo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no la de Xochitl Galvez, que está mencionando López Doriega, donde se quiso escudar, diciendo de que él nunca está, este, no está conformado este personaje con Carlos Salinas de Gortari, o sobre todo esta orquesta de campaña de estos empresarios y pseudo periodistas que buscan, este, señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador por cualquier situación que le pase a cualquier persona, no nada más a, como se llama, a Xochitl Galvez, sino a periodistas, a, este, empresarios, o a algún, este, diputado, senador, X, oye, recordemos que esta campaña que desde que el presidente Andrés Manuel López tomó el poder en dos mil dieciocho para darle rienda a México de la destrucción del PRIAN, solo andan enfocados en las masacres, en los, en todas las situaciones, en el dolor ajeno, realmente denigrante, cuando en otros gobiernos, en otros años pasados callaban y no decían absolutamente nada, así, tal cual, son unos sinvergüenzas, y ahora, hasta porque maten una mosca, ya quieren señalar culpa de la cuarta transformación, y sobre todo, se volvieron ambientalistas, cuando construyeron de todo, destruyendo faunas, y no decían absolutamente nada, y ahora, todos los ambientalistas, desaparecieron, solo son campañas, orquestadas, por, como dice el presidente, la mafia del poder, espero que les haya gustado, mexicanos, si les gustó, por favor, apoyarme con un super like, compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos, y si no están suscritos a su canal, Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, de YouTube, perdón, donde sumo nuevos videos todos los días, déjenme un comentario, recuerden que ustedes tienen la última palabra, seguir apoyando la cuarta transformación, y cuidar al presidente Andrés Manuel López Obrador, nos vemos en la próxima, adiós.